Acabamos de terminar la última reunión del Consorcio de Turismo. El Consorcio de Turismo ha sido el ente político-administrativo que ha gestionado el turismo en la última década en nuestra ciudad. Ha sido una reunión muy importante porque mañana tenemos un pleno extraordinario donde se creará el nuevo ente turístico que gestionará el turismo los próximos años en nuestra ciudad, el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba. El Instituto de Turismo tendrá dos partes importantes. Por un lado, un Consejo Rector, donde estará toda la representación política más el Consejo del Movimiento Ciudadano. Córdoba es una ciudad de diálogo, una ciudad donde queremos construir colectivamente y por eso era muy importante para nosotros que el Consejo del Movimiento Ciudadano como parte importante de la gestión diaria de la ciudad estuviera en el Consejo Rector. Y luego estará el Consejo Asesor que emitirá informes importantes que tendrán que ser valorados en el Consejo Rector donde queremos ya consensuar todo lo que es la política turística. Ahí estarán los empresarios, estarán los sindicatos, estará la Universidad de Córdoba, estará todo lo que tiene que ver con los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Queremos construir un modelo turístico donde todos y todas se puedan sentir representados y donde todos y todas formen parte de un modelo de ciudad y de un modelo de gestión turística en la que factores importantísimos que tienen que ver con el día a día de la construcción de ciudad se vean también en la construcción del modelo turístico. Por lo tanto mañana se queda conformado el Instituto Municipal de Turismo, 100% capital público, 100% gestión pública y por lo tanto es una mezcla de la construcción colectiva que tenemos que hacer de la ciudad con los agentes económicos y sociales, más los vecinos, más el Consejo del Movimiento Ciudadano, pero siempre llevado desde lo público.